Música Bienvenidos a la prensa televisión hoy martes primero de mayo del 2018. Feliz día para todos los trabajadores hondureños. Así es, muchísimas felicidades sobre todo a los que estamos laburando el día de hoy aquí en la prensa televisión completamente en vivo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan nuevamente. Inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Iniciamos nuestra información con una noticia de última hora ya que la justicia de los Estados Unidos ha señalado a Carlos Zelaya, hermano del exdirector del Instituto Hondureño del Seguro Social, Mario Zelaya, de conspirar para lavar más de un millón de dólares en sobornos y fondos malversados de esa institución. Un jurado federal del Distrito Oeste de Luisiana presentó la acusación de 12 cargos contra Carlos Alberto Zelaya Rojas por lavado de dinero y lo responsabiliza de gastar los ingresos de alquiler de propiedades adquiridas en actos de corrupción extranjera. Zelaya es acusado también de impedir un procedimiento oficial por mentir al gobierno sobre la fuente de los fondos utilizados para comprar esas propiedades en Nueva Orleans y cometió también perjurio al mentir sobre los ingresos por alquiler. Y en otras noticias les informamos que miles de trabajadores hondureños celebraron hoy el Día Internacional del Trabajo exigiendo respeto a sus derechos y mejores condiciones laborales. En San Pedro Sula la marcha se realizó en paz. La periodista Karen Mendoza con los detalles. Más de 300 mil obreros desfilaron hoy por las principales calles de Honduras, principalmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades para celebrar hoy el gran día, primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Estamos rebasando más de 150 mil trabajadores y trabajadoras en esta primera calle de San Pedro Sula. Hay más de 120 organizaciones sindicales, patronales, estudiantiles y sobre todo aquellas organizaciones que sí quieren realmente un cambio y una transformación de la sociedad hondureña. Hay malestar en el pueblo porque hay crisis. Crisis económica porque ya no se alcanza la canasta básica, porque el incremento a los servicios públicos, el incremento a todos los servicios, eso es preocupante. Por otro lado, la salud, estamos persiguiendo salud de calidad en el seguro social y en los hospitales. No más privatizaciones porque carece el costo de vida. Que se respete el derecho al trabajo. No es posible que la juventud en este país salga permanentemente a buscar el sueño americano donde no se le asegura ni trabajo ni seguridad personal. Los campesinos organizados, patronatos, estudiantes y profesionales también se sumaron a esta gran marcha, cuyo fin fue alzar su voz para reclamar sus derechos como trabajador hondureño. Reporta para la prensa televisión, Karen Mendoza, cámaras, Glenn Encía. Lamentablemente en Tegucigalpa y otras zonas del país, las marchas del primero de mayo generaron hechos violentos. Los más graves se produjeron en el centro de la capital del país, en donde un grupo de infiltrados intentó rociar con gasolina a miembros de la policía, por lo que fueron usados gases lacrimógenos que afectaron a varios participantes en la marcha. Además, un grupo de encapuchados intentó prender fuego a un edificio de la alcaldía, pero la rápida acción de los bomberos evitó que el fuego se extendiera. En las carreteras de Tegucigalpa hacia Olancho y Choluteca también se vio interrumpido el paso vehicular por los manifestantes. Y los hechos violentos también se registraron en Villanueva, en donde otro grupo de encapuchados prendió fuego a un camión repartidor de refrescos y una rastra cargada de caña en el sector de Dos Caminos. El incidente provocó la interrupción del paso por la carretera internacional CA5. Las autoridades lograron rápidamente habilitar el tráfico vehicular por ese sector. En las carreteras de San Pedro Sula hacia el Progreso y el occidente del país también se vio interrumpido el tránsito en tránsito por los manifestantes. Y luego de los lamentables desmanes en la jornada de celebración, las autoridades de la Secretaría de Seguridad emitieron un comunicado en el que señalan que los disturbios fueron iniciados por jóvenes pertenecientes al movimiento estudiantil universitario, a los que se unieron, según el comunicado, grupos radicales que ocasionan el caos. Esto fue lo que dijeron las autoridades. Se reportan daños, principalmente en la ciudad de Choluteca, donde hubo tomas de calles. Está la policía trabajando en la misma, ahí en el centro de Tegucigalpa, cuando las manifestaciones en todo su recorrido fueron pacíficas, grupos antisociales aprovecharon cuando estaban en el parque central, lanzando malacrimos, gasolina, palos. Por lo que la Policía Nacional utilizó métodos disuasivos para el mantenimiento de la paz y la tranquilidad. Posteriormente quemaron la alcaldía municipal y actuó de manera inmediata el cuerpo de bomberos y se reportan daños menores. Sin embargo, estamos trabajando para poder identificar y judicializar cada uno de los casos. A continuación les informamos como a Noticias Nacionales. Una hondureña está en el grupo de los ocho primeros migrantes que presentaron sus solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México el día de hoy, en donde cerca de 150 miembros de la caravana del migrante esperan que su requerimiento sea tomado en cuenta. Las autoridades aceptaron las peticiones de cuatro niños, un joven de 18 años y sus madres, luego que el fin de semana y el lunes el proceso se mantuviera congelado. Las autoridades, sin embargo, imputaron delitos a otros 11 integrantes de la caravana, entre ellos seis hondureños, quienes intentaron ingresar de manera ilegal y fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Y al respecto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tachó de débiles e ineficientes las leyes migratorias de su país, según el siguiente informe. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, calificó de débiles e ineficientes las leyes migratorias de su país, mientras visitó Caléxico, en la frontera con México, a unas dos horas de donde 150 centroamericanos esperan pedir asilo al gobierno estadounidense. Y que integraban la polémica caravana migratoria que partió con unas mil personas a finales de marzo desde el sur de México. La simple realidad es que esta caravana y las caravanas que han venido antes son resultado de individuos que intentan explotar el sufrimiento de las personas en Centroamérica para tratar de avanzar en su agenda de fronteras abiertas y cambiar las leyes de los Estados Unidos de América. Pence exhortó al Congreso estadounidense a cerrar lo que llamó peligrosos vacíos legales, que permiten a las personas pedir asilo en Estados Unidos en vez del primer país al que llegan a salvo. Los 150 hombres y mujeres y muchos niños pequeños que están siendo procesados en nuestra frontera, y no muy lejos de aquí, serán completamente revisados por nuestros funcionarios de aduanas en virtud de nuestras leyes de asilo. La cobertura mediática de la caravana desencadenó una ola de tweets por parte de un furioso Donald Trump, que ordenó la movilización de efectivos de la Guardia Nacional para resguardar la frontera, y exigió a México detener a los migrantes. Y también en temas migratorios, los hondureños, amparados por el estatus de protección temporal, señalaron que sería devastador si el gobierno de Estados Unidos no renueva el beneficio y no se ven haciendo las maletas para regresar a Honduras. Los compatriotas temen que el gobierno del presidente Donald Trump repita la cancelación del programa, al igual que lo hizo en los últimos meses con ciudadanos salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y nepalíes. Francisco Portillo, presidente de la organización hondureña Francisco Morazán en Miami, señaló que los beneficiados están atemorizados y con incertidumbre, y al mismo tiempo reacios a regresar a su país. Para entender un poco mejor esta información, el día de hoy les presentamos las claves del día. La primera es que el actual TPS expira el próximo 5 de julio, y para determinar su prolongación, el gobierno de los Estados Unidos debe dar una determinación antes del 5 de mayo. Como tercera clave les decimos que unos 45 mil hondureños dependen actualmente del TPS, por lo que están a la espera de la determinación. Y en caso de que sea negativa la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, los hondureños deberán buscar una regularización migratoria o emigrar a un tercer país. Esas son las opciones que tienen nuestros compatriotas. Y el proceso de selección de candidatos para los cargos de Fiscal General y Fiscal General Adjunto finalizó con la inscripción de 28 aspirantes, entre los que destacó la postulación del actual fiscal Óscar Fernando Chinchilla. De los postulantes, 22 fueron propuestos por diferentes organizaciones y otros seis candidatos se autopostularon. El Parlamento Hondureño elegirá en agosto próximo de una nómina de cinco candidatos que será propuesta por la Junta Externa al nuevo fiscal general y adjunto que dirigirán la Fiscalía por cinco años. Y para ello requiere el voto de 86 de sus 128 miembros. Para conocer la lista completa de postulantes, lo invitamos a que visite la noticia relacionada en laprensa.hn. Y en otra información, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se reunirá mañana con autoridades del Registro Nacional de las Personas para darle seguimiento a la discusión en el tema de una nueva tarjeta de identidad como parte de las reformas del diálogo nacional. Oliva dijo hoy que el proceso debe ir acompañado de la sociedad civil para adjudicar la licitación público internacional. El proceso de una nueva tarjeta de identidad también servirá para depurar el censo electoral y ayudar a evitar la falsificación de los documentos. El Registro Nacional de las Personas tiene estipulado un costo del proyecto de unos mil millones de lempiras, pero eso dependerá de las medidas de seguridad que exista para emitir la nueva tarjeta de identidad. Y autoridades del 17º Batallón de Infantería realizaron una brigada médica militar en la que se benefició a más de 5.950 personas del municipio de Las Flores, departamento de Lempira. La brigada, conformada por 100 profesionales de la salud, ofreció atención médica y social a los pobladores, en su mayoría estudiantes de la zona. La brigada militar atendió a familias en áreas como medicina general, pediatría, ginecología y odontología, así como se ofreció atención psicológica y asesoría legal. La unidad militar también realizó ultrasonidos, al igual que pruebas de detección temprana de cáncer de mama, y entregó más de 100 raciones alimentarias a personas de escasos recursos económicos. Vamos ahora con los indicadores del día de hoy. Y es momento de pasar a nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a que se queden con nosotros, porque ya continuamos con más noticias en la prensa televisión. No nos cambia, ya regresamos con más información. ¡Gracias!